El servidor Ramón Aranza y aquí arrancamos con la primera de la América con Sara Lubert hasta el área Sara Lubert, saca el disparo, cántela conmigo ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Con Tencel tienes el fútbol en tus manos! La fueron viendo a la velocidad de la luz Desbordó, rompió la defensa del equipo de Monterrey que no había llegado al partido sale la guardameta a tajonar y con el toque suave la pelota al fondo y así de rápido en un parpadeo ¡El América! ¡El América lo está ganando uno por cero en el gigante de acero! en donde apenas la gente se está comenzando a sentar ¡Increíble arranque de partido! ¡Uno a cero lo está ganando el América! ¡Con este gol por la salud! ¡Y con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos! ¡Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¿Qué le pasó a la mejor defensa del campeonato? Platícamelo por favor, Sara Cetune, no entiendo No lo entiendo, yo no le entiende absolutamente nadie en el gigante de acero todavía no se acomodaban y es una jugada muy similar a la del primer gol ¡Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN!